Es difícil describir lo que era el campo de concentración de Auschwitz. Era un lugar por donde se entraba por un desvío ferroviario propio y se salía únicamente por la chimenea del crematorio, transformándose la grasa humana en jabón y en cenizas para mejorar los caminos internos del campo. En la entrada había un gran arco con letras góticas, Arbeit macht frei. El trabajo te hace libre. El campo de Auschwitz era un campo de concentración modelo. Era el más grande que tenían los nazis y el más completo. Mi llegada al campo fue atípica. Unos 250 obreros especializados fuimos llevados al campamento porque necesitaban unos 200 carpinteros y 50 herreros. Nos mandaron directamente a los baños. Nos despojaron de todo. Lo único que recuperamos fueron nuestros zapatos. Nos pelaron y al contemplarnos unos a otros, las lágrimas brotaban de nuestros ojos. Luego nos tatuaron en nuestros brazos el número de preso, que en adelante reemplazaría nuestros apellidos y nombres. El tatuaje se hacía como una especie de lapicera con punta que penetraba debajo de la piel, dejando puntitos azules que formaban los números. A mí, por mi apellido Condolevé, me tocó el 174189, que todavía sigue imborrable en mí. Además, nos dieron todos uniformes rayados. Un uniforme rayado tenía una tira de tela donde figuraba ese número y además figuraba un triángulo. Rojo si era político y todos nosotros éramos políticos. Negro si era delincuente común. Verde si era homosexual. Rosa si era de testigo Jehová. Y a los judíos le ponía otro triángulo amarillo, haciendo entre los dos la estrella de David. Y además una letra, P si era polaco, N en noruego, F francés. O sea, todos tus datos estaban acá reflejados en tu blusa del campo. Me destinan al ayudante de un carpintero, porque en mesa carpintero hay dos, un carpintero ayudante. Después me dan una maquinita para hacer agujeros en la madera. Después se abre el nuevo galpón y buscan alguno que sabe trabajar en sierra circular. Y siempre hay un acometido que dice yo conozco a alguien y me indican a mí y me llevan ahí. Con la diferencia que en la fábrica de cajones yo trabajaba con una sierita de 20 centímetros. Ahí me pusieron una máquina que era de un metro de diámetro y se podía pasar un árbol entero para cortar en la misma. Después me destinaron a varias otras máquinas y la más importante era la que hacía malletes o vistes que encajan en los costados de los cajones. Que era una fresa con distintos cuchillos que había que llevar, ajustar de acuerdo a las medidas que hacía falta hacer. Y después iba a afilar el cuchillo, todas esas cosas, lo que me permitía libre movimiento por toda la fábrica. Y además era, digamos, la máquina donde cuando venía cualquier visita la ponían a funcionar. Y así, sin saber nada de carpintería, me convertí en obrero especializado y esto permitió que pude sobrevivir sin grandes peripecias un año que estuve en Auschwitz. El Auschwitz era un campo enorme, desalojaron cinco aldeas para poder hacerlo, tenía casi 100 kilómetros cuadrados y eran dos distintos campos. Yo estaba en el principal Auschwitz I, que eran cuarteles, ex cuarteles de ejército polaco, que eran casas de ladrillos, que tenían un sátano y planta baja y planta alta. Había otros campos mucho peores, como Birkenau, donde tenía, digamos, baraca de madera y condiciones de vida eran mucho peores que en Auschwitz. Ahí estaban los dos crematorios y las dos cámaras de gas y los crematorios. Después había otros campos, porque había minas de carbón, distintas fábricas y campos de prisioneros rusos y campos de prisioneros aliados. Cada campo era rodeado con doble alambrada electrificada, donde todavía se encontraban cadáveres de la gente que no podía soportar esa vida y se suicidaba. Y todo campo, conjunto de los campos, estaba rodeado con otra alambrada así y con mangrullos, con metralladoras, así que era imposible escaparse de esos campos. Y yo estuve justamente en tiempos cuando traían judíos de Hungría y hornos a gas trabajaban a full. Había días donde se quemaban 10.000 personas, agaciaban 10.000 personas por día, que no alcanzaban crematorios para quemarlos y se abrían zanjas donde los quemaban y olor a carne quemada llegaba hasta nosotros, que estuvimos como a 2 o 3 kilómetros de distancia. En enero de 1945, los rusos empiezan nuevas ofensivas. Se escuchaba ya el ruido de artillería y los alemanes deciden evacuar el campo. Ya antes hicieron dinamitar las cámaras de gas y crematorio para que no quedara, digamos, lugar de la huella del barbarea que hacían. Era una regla general que ellos destruían todo. En Cracovia, Plasho, hicieron desenterar a toda gente que fue muerta y quemarlos para que no queden, digamos, las evidencias de todo lo que se hacía. Pero no siempre era posible porque a veces los rusos los sorprendían. Por ejemplo, Campo Maidane quedó intacto, así como estaba, con cámara de gas, con todo. Aprovechando que había un desorden en el campo, nos buscábamos unas frazadas y fui a buscar zapatos. Por supuesto, el depósito donde estaba zapato, zapato no estaba en cajas, estaba todo revuelto. Así que me encontré un par de zapatos nuevos, pero no era un par, dos zapatos de distintas hormas ni parecidas. Nuevos, pero buenos. Y que de cierta manera me ayudaron para salvar la vida. Porque una vez, ya viendo que pasa casi al final de evacuación, salimos afuera en la marcha que se llevó a marcha de la muerte. Usted imagínese, miles de personas están trabajando, están caminando. Cuando hay una fila de tanta gente, los que están atrás a veces tienen que correr. Mucha gente de otros campos estaba muy debilitada, no tenía zapatos adecuados, por eso me hacían falta los zapatos. Era enero, estaban todos campos nevados, la temperatura en promedio era 10 bajo cero. En medio los rusos nos bombardearon, había que tirarse la zanja con la guardia. Y la guardia andaba atrás matando a todos que no podían caminar. Y llegamos a una estación de ferrocarril, donde nos cargaron un tren, un tren abierto que llevaba carbono, o sea, vagones abiertos. El tren se puso en marcha, cruzamos República Checa y Austria, y de noche la gente se empezaba a congelar. Y a medida que se congelaban, nosotros los sacábamos por fuera para poder sentarse y protegerse del viento. Y así llegamos a un campo de concentración en Austria que se llamaba Mauthausen. También un campo de los feos que se creó en el año 38, cuando alemanes ocupan Austria. Y ese campo tenía la particularidad que tenía una mina de piedra, una cantera de piedra, que estaba en un pozo. Y los presos en una mochila sacaban piedra subiendo 170 escalones. Y cuando llegaban arriba, si a la guardia le parecía que cargó poco, los habían despeñado de vuelta. En ese campo estuvimos dos días. Al llegar, me quitaron todo. Quedaron únicamente esos zapatos, porque como eran dos diferentes, a nadie le interesaba. A nadie le parecía. Sí. Y bueno, a los demás le dieron suecos de madera con lona. Los suecos no tienen la flexibilidad necesaria. Entonces a mucha gente se le hicieron ampollas que se infectaban. Y también mucha gente tenía graves problemas, hasta muerte, por ese simple hecho. Por eso la importancia de esos zapatos. A más que después tuve que hacer otra marcha de esa llamada de la muerte. Ya para fines de marzo o primero de abril, ya no me acuerdo bien, los rusos toman Viena y empieza también evacuación. Y se pararon de acuerdo que ellos suponían que podemos caminar de los que no pudieron. Y los que pudimos caminar nos llevaron al río, al Danubio, y nos metieron en unas barcasas. Y viajando todas las noches nos llevaron hasta la ciudad de Linz. Y llegamos a un campo que se llamaba Ebense, en Austria, en los Alpes austriacos. Era un campo Ebense, era un campo inmundo. Había como 10.000 personas, no había nada para comer. Nos daban 125 gramos del pan por día, que era como aserina. Había que poner la gorra para recibirlo. Y un litro de agua con cáscara de papa. Y con eso no se puede vivir mucho. Es así que en menos de un mes que estuve ahí, cuando me liberaban, pesaba 45 kilos. Creo que era 2 de mayo, que ya nos salimos para trabajar. Ya llegaron noticias que Hitler se suicidió, que otro gobierno. Y nos reunieron otra vez en esa plaza de conteo. Y estaban muchos SS con coches para SS ya se preparaban para escaparse. Y querían que nosotros nos metamos dentro de los túneles que se estaban haciendo, diciendo por nuestra seguridad. Pero salió un chico que trabajaba en la administración y dijo, no vayan porque lo van, quieren, digamos, explotar los, destruir los túneles con ustedes adentro. Y la gente de los SS, suponiendo que a lo mejor va a haber alguna resistencia, o estaban apurados para escaparse, nos dejaron y se fueron. Y bueno, nosotros sabíamos que ya se terminó la guerra, pero estuve rodeado por esos guardianes. Había intento de salir, pero ellos tiraban, no se podía salir. Hasta que un día llegó un tanque, justo era 6 de mayo del año 45, 6 de mayo mi cumpleaños. Así que tenía doble cumpleaños. Se llegó el tanque ese, tomaron prisioneros a los locos alemanes que nos cuidaban. Y nosotros nos acercamos pidiendo que hacen falta médicos, que la gente se está muriendo, que hacen falta, que hace falta comida. Y se fueron y dejaron la puerta del campo abierta, o más bien sin que nadie lo cuidara. Demoró muy mucho hasta que nos animamos a salir. Yo digo muchas veces, así como un canario que está en una jaula, vola a abrir, y canario que no sabe, no sale. Nosotros teníamos mucho miedo de salir. Al final, unos muchachos salimos para buscar comida. Y fuimos a las casitas donde estaban viviendo los guardianes. Había de todo ahí, vajillas, ropa de cama, lo que quieres. Pero no había comida tampoco, porque como en ese tiempo ya faltaba comida en Alemania, último día de guerra, los que vivían allí se llevaron todo comestible con ellos. Y cuando vinimos de vuelta, nos encontramos que los americanos mandaron la comida. Pero mandaron la comida que comían ellos. Guiso con carne, con grasa. Y se armó un desorden. Algunos comieron tres porciones, otro nada. Nosotros que llegamos tarde, nada. Y esta misma noche había un desastre. Como 600 personas murieron porque la diferencia de ese régimen, de lo que nos daban de comer con lo que ellos trajeron, que prácticamente se les reventaba, como quien dice, los intestinos. Bueno, alguien se llegó al pueblo y avisó lo que pasa. Y al otro día, por la mañana, ya vinieron de la Cruz Roja, de UNRRA, que era una organización de Nacerda Unida, para reconstruir, digamos, después de la guerra, los países. Trajeron médicos, trajeron comida, más o menos lo que hacía falta. Nos desinfectaron y nos sacaron de ese campo. Una vez liberado, Edgar, junto con algunos compañeros del campo, salen a caminar y a recorrer el lugar, dando así sus primeros pasos sin temores, ya que lo peor había pasado. Aún con su vestimenta de preso y sus zapatos con la misma horma, Edgar sube a un funicular, donde cerraría allí otra etapa de su vida. En los Alpes fuimos a ese funicular y al volver, en ese funicular, salvo nosotros, viajaban únicamente oficiales norteamericanos. Por supuesto, a nosotros nos cobraron y se atrevieron a pedir. Y uno de esos, cuando vio esos dos zapatos, más o menos con un pocas palabras que sabía en inglés y un poco que él sabía en alemán, le contamos la historia y el vino me dio los borseguí y un uniforme yankee, así que, y la ropa interior, bueno, nos dieron bastante ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!